El día de hoy vamos a hablar acerca del smartwatch que realmente busca superar a muchas marcas ya muy reconocidas y si contamos con una excelente calidad, con algunos recabados muy profesionales y sobre todo una interfaz que es muy interactiva y de fácil control Además contamos con un gran rendimiento de la batería que realmente supera a muchos del mercado sin dejar pasar de lado que contamos con una impermeabilidad contra el agua y que podríamos contestar llamadas directamente desde el reloj ¿Quieres conocer más de él? Yo soy Chile Cris y comenzamos Como siempre vamos a empezar con un desempaquetado rápido donde nos vamos a encontrar por supuesto con esta portada que nos encontramos aquí en la parte frontal este código QR que nos va a permitir llegar a cabo a la aplicación que podemos utilizar para aquí poderlo configurar con nuestro dispositivo móvil Cabe mencionar que es compatible con dispositivos Android y con iOS Lo vamos a destapar, nos vamos a encontrar únicamente aquí este manual que realmente viene muy completo, contamos con una gran cantidad de páginas que nos va a explicar a detalle el uso de este reloj y también nos vamos a encontrar por supuesto el reloj, una correa adicional que esto creo que se agradece bastante porque nos va a poder ahí intercambiar a cabo en caso de la actividad que vayas a realizar por ejemplo si lo quieres para algo más casual o para algo deportivo pues ya tú lo vas a poder intercambiar Vamos a contar con un cargador magnético que por supuesto esto debido a la impermeabilidad con la que tiene este contra el agua pues ya únicamente lo vas a conectar a tu adaptador de corriente que va de tipo USB a de forma este magnético Antes de encenderlo vamos a hablar acerca de su parte exterior contamos con unos acabados muy bonitos es un diseño que realmente es muy conocido, muy común dentro de los relojes pero contamos con una excelente calidad como comento, se ha acabado PVC contamos con esta pequeña coronilla que se encuentra aquí por el lado lateral que no tiene como función de scroll o sea de ir hacia arriba, hacia abajo o algo así sino que nomás es como un botón de encendido, de bloqueo, ir hacia atrás, etc. En la parte de atrás nos vamos a encontrar con este sensor que por supuesto es de una calidad aceptable respecto a lo que encontramos dentro de los smartwatches al día de hoy y contamos con ahí con la entrada del cargador que repito es de forma magnética Vamos a encenderlo dejando presionado el botón que se encuentra en la parte derecha por algunos dos segundos y se va a iniciar Bueno, de primera instancia nos vamos a encontrar con esta esfera o esta carátula que viene ya preinstalada dentro del reloj que realmente a la vista se ve de muy excelente calidad una muy buena resolución de pantalla que contamos y podremos intercambiar entre carátulas únicamente dejando presionado y deslizando hacia la derecha e izquierda Cabe mencionar que si vas a poder descargar más carátulas dentro de la aplicación con la que viene integrada este reloj Además, algo que me encanta dentro de este y de muchos otros más relojes es de que tenemos la posibilidad de personalizar nuestra propia carátula es decir que si tú colocas una imagen desde tu galería lo colocas únicamente desde la aplicación y se va a instalar aquí dentro del smartwatch Muy bien, vamos a pasarnos como tal a las funciones que vamos a encontrar dentro de este smartwatch y es que si deslizamos de arriba hacia abajo nos vamos a encontrar un acceso directo a las notificaciones Cabe mencionar que vas a poder recibir notificaciones de cualquier red social y sin embargo, algo que no me gusta mucho pero creo que es algo muy común es de que no vamos a poder tomar lectura de las emojis es decir, si te mandan un emoji se va a ver como un cuadrito únicamente o simplemente no va a aparecer nada pero creo que a lo mejor posiblemente en algún futuro llegue una actualización dentro de la aplicación y lo puedes actualizar Si deslizamos de abajo hacia arriba nos vamos a encontrar un acceso directo a algunas configuraciones generales como lo vais a tener, la función de poder silenciar es decir que si una vez que presionas esta función pues ya no te van a estar llegando las notificaciones a tu smartwatch También tenemos el control del brillo que déjenme decirles que el brillo es realmente impresionante si lo tienes en contacto directamente con el sol o con zonas muy iluminadas no vas a tener problema en poder visualizar la hora los datos que quieras tú ver dentro del reloj También vamos a encontrar con la otra función que viene siendo el modo nocturno es decir que una vez que lo tienes así en este modo nocturno va a reducir el nivel del brillo a lo más mínimo para que este no te vaya a estar encandilando y también va a silenciar las notificaciones Tenemos también la función de ahorro de energía que esta por supuesto, como lo dice su nombre nos va a permitir poder alargar un poquito el tiempo de batería Cabe mencionar que el tiempo de carga es aproximadamente de una hora una hora y media aproximadamente de 0 a 100% y tenemos un rendimiento de hasta 8-10 días esto va a depender pues de qué tanto uso le estés dando si estás recibiendo muchas notificaciones o si activas mucho el modo de frecuencia cardíaca y entre estos varios factores También vamos a encontrar algunas otras configuraciones ya un poquito más avanzadas como lo es por supuesto el nivel de vibración así es tú vas a poder ajustar el nivel de vibración es decir que entre más mínimo menos lo vas a sentir hasta el más máximo que de sí o sí lo vas a sentir así realmente seas una persona que no detecta fácilmente las vibraciones este sin problema la vamos a poder detectar Tenemos la función de levantamiento de muñeca que así como lo menciona su nombre cada vez que tú levantes tu muñeca se va a encender la pantalla y eso sin necesidad de tener que estar presionar el botón que si llega a ser algo incómodo sino que sí, por supuesto nos da esta excelente función y entre varias funciones también nos vamos a encontrar nuevamente el código QR aquí directamente en el reloj en caso de que pierdas la caja o el manual aquí nomás escaneas desde el reloj y te va a llevar directamente a la aplicación con la cual tú lo puedes vincular este a tu dispositivo Muy bien diarios, si estamos en la pantalla de inicio si deslizamos de derecha a izquierda nos va a mandar directamente al apartado de llamadas contactos y demás cabe mencionar que tú vas a poder agregar contactos directamente desde la aplicación así como los contactos frecuentes o los contactos favoritos que tú desees que aquí en el apartado de llamadas quiero mencionar, destacar que nunca habían conocido un reloj que cuente con una excelente calidad una fidelidad de audio ya es que una vez que lo estás utilizando el volumen es realmente alto que sin duda vas a poder escucharlo mejor que aún si tuvieras celular en modo altavoz así de claro y de fuerte se escucha el sonido de este reloj de igual forma respecto a la otra persona que nos esté marcando nos va a escuchar de una excelente calidad ya que contamos con un micrófono que cuenta con una calidad bastante aceptable de hecho es igual como si fuera el de un celular deslizamos nuevamente y aquí vamos a encontrar como una estadística de nuestras frecuencias cardíacas medidas dentro de tu día a día y se van a estar guardando dentro de la aplicación cabe mencionar que no es necesario que esté todo el tiempo conectado para que guardes los datos sino que por ejemplo dejas el celular en tu casa haces tu actividad física y una vez que llegas a tu casa y al día siguiente o durante el día se va a conectar con el reloj y ya va a pasar todos los datos a la aplicación nos vamos a pasar al tema de las funciones y contamos con unas funciones que realmente son básicas pero indispensables creo yo para nuestro día a día nos vamos a encontrar el acceso a la frecuencia cardíaca que creo que no va a ser necesario nuevamente ingresar también podemos aquí agregar alarmas es aquí tú lo vas a poder personalizar directamente del reloj también vamos a contar con un cronómetro que esto ya para tu actividad física tú lo vas a poder estar utilizando y también vamos a contar con un temporizador contamos con modo de deportes que si eres una persona que le gusta estar realizando deportes y llevar a cabo un monitoreo vas a poderlo llevar de forma una más precisa ya es que contamos con algunos modos como lo es andar en bicicleta caminar esquiar juegos de baloncesto o otros que incluyen un balón podemos también andar de danza y otras cosas más podrás añadir recordatorios que por supuesto van a funcionar como una alarma por ejemplo que mañana quiero ir a la escuela a tal clase y te van a avisar una hora antes para programarte también tenemos el modo de control de música de forma remota que por supuesto ya cuando estás haciendo no sé por ejemplo alguna actividad física o simplemente tienes tu celular y tú conectaste la bocina y tú quieres cambiarla desde una manera más pro vas a poderlo realizar directamente del reloj que cuenta con una excelente interfaz que es realmente agradable a la vista como funciones adicionales que siempre son muy bien recibidas es que tenemos una linterna si así es tenemos una linterna que no es como que tal que tenga un led sino que como contamos con un muy buen nivel de brillo una vez que actives este botoncito se va a empezar a iluminar la pantalla en blanco que realmente cuando estás en unas zonas muy muy oscuras y no tienes una linterna te va a servir de mucho y por último tenemos la función de calculadora como puedes observar es una calculadora básica no es como que contamos con funciones de científicas pero realmente es muy funcional ya que si no contamos con alguna calculadora a la mano realmente los botones son de un excelente tamaño no es como que sean muy pequeños es un tamaño aceptable para cualquier persona yo que tengo dedos muy grandes puedo presionar a la perfección los botones y estas son las funciones que nos vamos a encontrar dentro de este reloj como conclusión tenemos una excelente calidad tanto en tamaño de pantalla en resolución en brillo de pantalla por supuesto en audio en micrófono realmente todo tiene bien este reloj y si fuera poco también contamos con un muy buen precio ya es que actualmente está alrededor de los 600 pesos mexicanos que igual realmente pues aquí en la parte de abajo les voy a dejar el link donde lo pueden adquirir y ya van a poder ver el precio actual no olviden seguirme en mis redes sociales ya sea Facebook Instagram si me estás viendo de YouTube venme en Facebook si estás viendo en Facebook suscríbete a mi canal de YouTube nos vemos próximamente para un video nuevo yo soy Chale Cris y nos vemos saludos bye y nos vemos y nos vemos